¡Hola! Aquí vamos de nuevo, con un problema muy extraño. ¿Ah? ¿Qué son esos? ¡Me dan miedo! ¡Espera! ¡Son solo muñecos! Mikey, no son muñecos comunes. ¿Qué? Son muñecos súper diabólicos y súper violentos. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Pero por qué no nos atacan? ¿Qué? ¿Ves? ¡Nada! Son muy peligrosos, pero solo son peligrosos de noche. ¡Ah! Cuando caiga la noche, estos muñecos se volverán súper violentos y nos atacarán. ¿Qué? ¿De noche? ¿También atacarán la aldea? ¿Qué hacemos? Ya sé, Mikey. Construyamos sistemas de seguridad. ¡Cierto! ¡Es la mejor forma de sobrevivir! Construyamos el sistema de seguridad antes de la noche. ¡Hagámoslo! Cuando caiga el sol, los muñecos empezarán a moverse. ¡Tenemos que prepararnos! ¿Ah? Aquí, coloquemos lanzadores de flechas. ¡Buena idea! Estaremos construyendo el sistema de seguridad en la entrada de la aldea. ¡Cargaré las flechas! ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Sí! Muy bien. Estos lanzadores serán automáticos. ¡Genial! Y ahora esto. ¡Ups! ¡Ups! Colocaré una palanca aquí. ¡Los lanzadores están listos! ¿Los cargaste? ¡Sí, señor! ¿Los probamos? ¡Seguro! ¡Al ataque! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Woohoo! ¡Espectacular! Repelerán a cualquier enemigo sin importar su fuerza. Sí, nos protegerán mucho. Creo que es suficiente. ¡Ok! Sería bueno que las flechas fueran suficientes para derrotarlos. Pero sería bueno prepararnos por si logran entrar a la aldea. ¡Ah! Si entran, ¿qué vamos a hacer? Se me ocurrió algo que podríamos usar contra ellos. ¿Qué? ¡Es una telaraña! Sí, sé lo que es una telaraña. Ten cuidado de quedar atrapado. ¡Exacto! Si quedas atrapado, prácticamente no podrás moverte. Vamos a colocarlas a lo largo de la aldea para que los muñecos no crucen tan rápido. ¡Otra cosa! Coloquemos telaraña cerca de los lanzadores de flechas. ¡Así! ¿Aquí? Sí, aquí. ¡Así! ¡Coloquemos muchas! Sí, muchas aquí. Pero también hay que colocar algunas en la aldea. ¡Nos apresuraremos! ¡Quiero que estemos totalmente listos para la noche! Porque aparecerán los muñecos. ¡Sip! Las colocaremos por todo el lugar. Esto los hará más lentos. Asegúrate de distribuirlas uniformemente. Así protegeremos la aldea. ¡Sip! ¡Continuemos! ¡Seguro los detendrá! ¡Sí! ¡Listo! ¡Justo así! ¡Está increíble! También colocaré algunas en este tipo de lugares. ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Bien! Todo está muy bien protegido. No hay forma de que alguien pueda cruzar por aquí. Con esto será suficiente, ¿no crees? ¡Por supuesto! Este es el plan. Nos atacarán por tierra y quedarán atrapados en las telarañas. Cuando se acerquen, tú y yo escaparemos por este camino sin atascarnos. ¡Ah! ¡Ah! Yo también debería hacerlo de vidrio. Mucho mejor. ¿Así? ¡Sip! Se ve bien. Increíble. Y podemos atacar desde aquí arriba. ¡Sí! ¿Qué tipo de armas usaremos? Tengo un montón de flechas. Podrían ser útiles. Hmm. Mejor usemos granadas. ¿Qué? Ten. ¿Tienes granadas? ¡Gracias! Los enfrentaremos con granadas. ¡Sí! Los atacaremos cuando estén en las telarañas. ¡Así! ¡Wow! Sí, justamente así. ¡Sí! ¡Estupendo! Muy bien. Así podremos derrotar a los muñecos. ¡Wow! ¡Formidable! ¡Ganaremos! ¡Sí! Bien. ¿Terminamos? Preparemos más alternativas en caso de que no funcionen. ¿Qué? ¿Necesitamos idear otra forma de derrotarlos? Por si las granadas no funcionan, ya tengo otro plan. ¡Ah! Ok. Construyamos una base secreta como último recurso. Debemos asegurarnos de que sea súper segura. Podremos refugiarnos allí si destruyen la aldea. ¡Me parece bien! Entonces, voy a construir una muralla para la siguiente sección. ¿Qué? ¿Dijiste muralla? Sí, es como un muro. Construiremos un muro. Ok. ¡Sí! Nos llevará al refugio. Ya entiendo. Es más, como un camino muy largo. ¡Increíble! ¡Nunca he visto algo parecido! ¿Te gusta? ¡Sí! Agregaré otra capa. Mientras más alta, mejor. ¡Muy bien! Ok. ¡Oh! Quiero asegurarme de que los muñecos no puedan ingresar por aquí. ¡JJ! ¡Se me ocurrió una idea! ¿Mmm? ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡No hay forma de que crucen la muralla y la lava! Dejaré correr un poco más de lava. ¡Bien! ¡Se ve peligroso! ¡Pemible! ¿Qué más hacemos? ¡No lo sé! Tengo algo en mente. ¡Mira! ¿Qué? Aquí. ¡Oh! ¡Mmm! Coloco un poco de redstone. Ok. Listo. ¡Mmm! Nos permitirá saltar al costado. ¡Wow! ¡Excelente! Es una base para saltarte para sobre el slime y presionas el botón. ¡Wow! ¡Ya veo! ¡Increíble! Así subiremos al muro. Ok. ¡Hagámoslo! Así. Ambos podremos subir y bajar de la muralla para escapar de los muñecos. Ahora instalaremos unos láseres infrarrojos. ¡Genial! Colocaré el primero aquí. ¡Ah! Ya entendí lo que harás. Cubriremos todo el trayecto. ¿Se ve bien? ¡Desde luego! Sin duda derrotaremos a los muñecos con todos estos láseres. Sí. Colocaremos suficientes láseres para dar el mensaje de que nadie cruce por aquí. La factura de la electricidad será muy costosa. ¡Ja, ja, ja! Ya sé. ¡Brillan muchísimo! ¡Wow! Es costoso, pero nuestra supervivencia no tiene precio. Tienes razón. Mantenernos con vida siempre es lo más importante. Siento que estaremos bien sin importar lo que pase. ¡Qué bueno que no estemos en modo supervivencia! ¡Eso sería malo! ¡Quedó increíble! ¡Se ve muy bien! ¿Terminamos? ¡Nope! Aún no empezamos a construir nuestro refugio como último recurso. ¡Es cierto! Me gustaría que estuviera en las alturas. Construiré un tramo de escaleras. ¡Bien pensado! Veamos. Muy bien. ¡Wow! ¡Escaleras! ¿Son suficientes? Estoy haciendo escalones. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Los escalones aparecen solos! Iré aún más alto. ¡Muy bien! Suficientemente alto para un refugio. ¡Por supuesto! Voy a reforzar esto. ¡Te ayudo! ¡Genial! ¡Sí! Decidí construir un refugio muy alto. Sin embargo, aún no está terminado. ¿Hay más? ¿Qué sigue? Te enseño. Ya que terminamos las escaleras, haré otro camino largo que modificaré más tarde. Entiendo. Camino, camino, camino. Coloquemos un refugio aquí. Lo haremos de piedra base. La piedra base siempre es muy útil. Sí, no hay manera de romper la piedra base. Cierto. El bloque más duro de Minecraft. Sí, el bloque más duro de Minecraft. Necesitamos construir algunas instalaciones que nos ayuden a sobrevivir unos tres días. ¿De qué te gustaría hacerlas? ¿De arena tal vez? Sí, podríamos usar arena. ¿Hay alguna mejor opción que la arena? ¿Por qué no usamos hierro? Utilicemos hierro. Por seguridad. Sí, hagámosla resistente. Será un refugio después de todo. ¡Se ve increíble! Más o menos así. ¡Espectacular! ¡Gracias! Colocaré una palanca para operar la puerta. ¡Genial! Y haré unas ventanas. ¡Bien! ¡Buen trabajo! Gracias. Como estaremos aquí tres días, necesitaremos camas y tal vez una mesa de crafteo y un horno. ¿No crees? ¡Me encanta! Finalmente, un caldero. ¡Perfecto! Y no menos importante, un cofre lleno de manzanas como fuente de comida para emergencias. ¡Yummy! Todo listo. ¿Estamos listos para todo? ¡Oh, espera! Todavía no, Mikey. ¿Qué? Voy a destruir este camino. ¿Qué? Para construir un verdadero refugio como último recurso, necesito un mecanismo más. ¿De qué habla? Necesito dinamita y arena y placas de presión. Son importantes. ¿Así? Sí, así. Sí, seguiré así. Llenemos los espacios vacíos. ¡Perfecto! Cubramosla con arena. ¿Arena? ¡Yo puedo hacerlo! ¡Oh, bueno! ¡Listo! ¡Estupendo! ¿Qué sigue? Agregamos arriba las placas de presión. Probaré una vez. Si alguien se coloca en una placa de presión... ¡Wow! ¡Caerá al suelo! ¡Wow! ¡Junto con la dinamita! ¡Estupendo! El único modo de entrar al refugio es cruzar el puente sobre un camino que se derrumba. No creo que los muñecos logren cruzar. ¡Perfecto! Coloquemos el resto de las placas. ¡Ten cuidado! Si piso alguna se caerá y habrá que reconstruir. ¡Ay, no! ¡Qué rápido! Una más... ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Fenomenal! ¡Terminamos el puente! ¡Significa que terminamos también el refugio! ¡Sí! ¡Terminamos todo! Ahora necesitamos esperar a que anochezca. ¡Espera! ¡Una cosa más! ¿Se nos olvidó algo? ¡Sígueme! ¡Cámaras de vigilancia! ¡Sí! ¡Colocaré más! ¡Usar cámaras de videovigilancia es una gran idea! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Colocaré una aquí! ¡Sí, claro! ¡Colócalas donde quieras! ¡Colocaré una más aquí abajo! ¿Dónde? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡No puedo creer que nos atacarán al anochecer! ¡Esperemos! Mira, ya está empezando a bajar el sol. ¡Ah! ¡Pronto anochecerá! ¿Significa que nos atacarán? ¡Tengo miedo! ¡Sigue bajando! ¿Nos atacarán pronto? ¡No quiero imaginarlo! ¡Construimos muchos sistemas de seguridad, pero aún así tengo miedo! Pienso que estaremos bien, considerando todo lo que construimos. ¡Me aseguraré de que disparemos flechas al instante! ¿Ok? El cielo se pone cada vez más rojo. Con suerte no nos atacarán hasta que esté oscuro. ¡Es cierto! Pero si nos atacan, nuestros sistemas de seguridad nos protegerán. ¡El sol se va! ¡Ah! ¡Ya me siento más asustado! ¡Oh! ¡Ya vienen! ¡Activaré las flechas! ¡Rápido, rápido! ¡Dispara, dispara! ¡Están dándoles! ¡Qué bueno que nos preparamos! ¡Podemos lograrlo! ¡Ah! ¡Están avanzando! ¡Están acercándose, Mikey! ¿Qué? ¡No te creo! ¡Corre, corre, corre, Mikey! ¡Espera! ¡Lanzaré una granada! ¡Pero avanzan muy! ¡Rápido! Parece que las telarañas están funcionando. ¡Eso parece! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Granadas! ¡Sí! ¡Lanza más, Mikey! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me caí del camino! ¡Ay, estoy en problemas! ¡Yo también estoy en problemas! ¡Me caí! ¡Jay, Jay! ¡No puede ser! Subiré de nuevo a la plataforma. ¿Te caíste? ¡Sí, me caí! ¡Oh, oh! ¡Están cruzando las telarañas, ¿verdad? ¡Me parece que sí! ¡Ay, no! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Estamos en problemas! ¡Sube a los muros! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡El conejo ya casi las atraviesa! ¡No te acerques a nosotros! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto es grave! ¡Los láseres están adelante! ¡Pueden derrotarlos! ¡Mikey! ¡Me caí otra vez! ¡Ah! ¡Jay, Jay! ¿Estás bien? ¡Esto está muy mal! ¿Por qué lo dices? ¡Porque es terrible! ¡Es terrible! ¡Los láseres infrarrojos están activados, pero no les hacen daño! ¿Lo dices en serio? ¡El pollo ya casi me alcanza! ¡Prefiero escapar! ¡Está aquí arriba! ¿Están trepando? ¡No te rindas! ¡Eso nunca! ¡Ah! ¡Mikey! ¡Ay, no! ¡Solo quedas tú, Jay Jay! ¿Ya me quedé solo? ¡Sí! Tengo que dejar atrás a Mikey y seguir corriendo! ¡Haré lo que pueda! ¡Ey! ¿Te encuentras bien? ¿El pollo sigue persiguiéndome? ¡Wow! Llegué a salvo. ¿Te encuentras bien? ¡Ya voy! ¡Mikey, resiste! ¡Oh! ¡Ya te vi! ¡Allí estás! ¡Espera! ¡Esto! ¡Me vieron! ¡Tú puedes! ¡Vieron hacia mí! ¡No! ¡No te rindas! ¡Basta! 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 ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Los muñecos están cayendo! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Ah! ¿Ya los derrotamos? ¡El pollo sigue vivo! ¡Pero creo que derrotamos al resto! ¡Oye, Mikey! ¡Sobrevivimos! ¡Jamás cruzarán el puente para llegar a nosotros! ¿Qué? ¡No hay forma de que crucen sin que se caigan los bloques! ¡Increíble! ¡Durmamos esta noche dentro del refugio, Mikey! ¡Buena idea! ¡En cuanto amanezca no podrán moverse! ¡Cierto! ¡Bien pensado! ¡Pudimos escapar a la amenaza de los tres muñecos aterradores! ¡Recuerda darle me gusta al video y suscribirte! ¡Por favor! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!